Van a seguir tu ejemplo, siempre lo hacen. ¿Cuál dices que es el primer paso? Va justo así. ¿Qué poni va a divertirse? ¿Qué poni se va a mover? Da un giro y grita ya, el bajo te va a prender. Ven a tu pierna socha. Un juego es... Debes mostrarme cómo lo vas a hacer. Na, 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 na. Cuatro, nueve, nueve. Las dos y algo más, tu estilo encontrarás. Suelta tu gringa, floya, lúcela bien. Debes mostrarme cómo lo vas a hacer. Ven, ven, siente el ritmo. Baila y sigue bien la luz. Na, 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 na. Mueve, mueve, mueve. Las dos y algo más, tu estilo encontrarás. Na, 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 na. Mueve, mueve, mueve. ¿Sabes a qué me recuerda esto? ¿Mi increíble habilidad para bailar en solo cabriola? No, me recuerda a mis Pip y Zip. El palacio se siente muy vacío sin ellas. ¿Qué no son ellas? Por mis cascos. Tienes razón, eso es, niñas. Ven, siente el ritmo. Baila y sigue bien la luz. Ven, siente el ritmo. Todos brillan como tú. ¡Aaah! ¡Lo es Riti!